Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un vídeo muy especial de Wild Rift y es que he conseguido ser el top 1 de mi región, el top 1 de Europa, jugando este campeón, el último campeón que ha salido jugando Axan y bueno, quería traeros un vídeo de impresiones, de consejos, una especie de guía de cómo lo he jugado, de cómo me está yendo de si creo que el campeón es bueno o no es bueno, cuándo es bueno, porque hay mucha especulación, hay mucha gente diciendo que el campeón es una mierda, que no vale para nada, etcétera, 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 yo para nada estoy de acuerdo con eso es más, estaba en platino al comienzo de las iso con el reset y hoy he subido a diamante 2 en muy poco tiempo ¿Cómo? Jugando mucho Axan, tengo hasta un 65% de winrate, gano muchísimas partidas con el campeón de hecho está en los campeones que más winrate tengo ya con unas 65-70 partidas con ese motivo os quería traer desde el conocimiento, la experiencia y todo lo que lo he jugado y por qué creo que es un campeón que está muy chulo, además de ser muy divertido de jugar bueno y antes de nada quería comentaros una cosa y es que mucha gente me pregunta acerca de por qué se me ve el juego con tanto brillo, por qué se ve tan bien, por qué esos colores tan nítidos que a ellos no se les ve así que cómo pueden hacer para configurarlo así esto tiene una explicación y es que yo estoy jugando con el Red Magic 6 Pro que es el último móvil de la serie 6 de Red Magic móviles enfocados al gaming, hechos para jugar y lo que tiene este móvil es una opción entre otras muchas adaptadas y pensadas para jugar en el dispositivo, en el móvil pues bueno yo he activado una opción que es para jugar MOBAs tienes opciones para jugar shooters y configuraciones de perfiles de color para todos los juegos y en el de los MOBAs resalta los colores, resalta la luz, el contraste porque es más fácil identificar habilidades cuando tienes más diferencias de tonalidad de un vistazo rápido entonces bueno yo lo que he hecho básicamente ha sido activar ese modo y por eso se ve así tan guapo así que bueno tenéis en el enlace la descripción de este pedazo de móvil que es de lo mejor que hay en el mercado para jugar del 6 Pro y del 6R también que es una versión muy muy buena una pasada pero un poquito más económica que quizás os pueda interesar por si queréis jugar con el mejor móvil del mercado actualmente así que ese es el secreto muchos me preguntabais si ese es el secreto que utilizo estos pedazos de móviles que son de verdad una pasada lo jugamos normalmente con prender aunque en algunos casos también utilizamos barrera las runas son estas es muy importante electrocutar ¿por qué? porque bueno la mecánica del campeón lo veréis ahora luego en partida consiste en golpear 3 veces mínimo entonces es perfecto combinarlo con el electrocutar sobre todo para la fase de líneas y para realizar gran cantidad de daño en un corto periodo de tiempo y bueno luego pues lo típico ¿no? goloso, tenemos también corazón adaptable y brutal bulls, os voy a enseñar 3 bulls que son las que yo suelo jugar y os voy a explicar un poquito en qué cambian o en por qué juego unas o en por qué juego otras fijaros esta es la que más he jugado durante estos días hasta que desde que salió el campeón hasta el día de ayer que conseguí el top 1 en el ranking la empezamos con lágrima ¿por qué empezamos con lágrima? porque este campeón gasta mucho maná y este campeón, perdón en su fase de líneas necesita tirar muchas primeras habilidades ese boomerang que si rebotan algunos objetivos alcanza más rango, más distancia necesitas tirarlo bastante por lo tanto es un campeón que gasta bastante maná con sus skills y os aseguro que a mí me ha sido muy rentable hacerme la lágrima no me termino manamune si queréis a final de game sí que os podéis terminar el manamune y tenéis un plus de daño extra pero a priori no es un objeto que sea core item no creo que sea un objeto de principal interés simplemente la lágrima por ir acumulando maná y no tener problemas de falta de maná bueno básicamente lo que veis aquí pues es el static porque normalmente si activas esa pasiva que tiene de dos disparos básicos cuando estás quieto más el boomerang más el static pues aumentas además de electrocutar aumentas ese pequeño boost de daño en muy poco tiempo porque es básicamente de lo que se nutre yo creo este campeón en la fase de líneas sobre todo después pues filo la sanguinaria con ese nuevo crítico que le han puesto y por último resucitar esta build os aseguro que funciona muy bien sobre todo está enfocada al late game pero bueno con el static también podéis hacer una buena fase de early y bueno y si quieres jugar una build bastante más agresiva mucho más enfocada a ser fuerte en minutos principales o en mid game no tanto enfocado al late game pues os aconsejo que juguéis esta build porque va bastante bien sí que es verdad que vas a sufrir mucho con el maná os aseguro que vais a tener que hacer muchos backs y estar repelando todo el tiempo plantas para conseguir el maná porque es un campeón que gasta bastante y sobre todo pues con el naori que al final luego vas a tirar más habilidades cuanto más críticos des bueno una vez que hemos visto un poquito las builds y las hemos explicado vamos a ir a una partida donde os voy a ir comentando dando consejos de cómo jugar este campeón y los motivos por los que yo creo que es un campeón muy bueno para subir y con características muy especiales bueno ya estamos aquí con la partida vamos a ir comentándola vamos a ir analizándola vamos a ir dando consejos tips de cómo jugar de cuándo es útil de cuándo no de qué debes de hacer de qué no debes hacer etcétera voy a bajar un poquito el sonido del juego no voy a hacer este muy alto y luego no me escuchéis bien ahí estaría perfecto bueno disculpad si esta partida va un poquito lagueada porque he tenido un poquito de problemas de conexión con el wifi y en algunos momentos pues tengo un poco de lag y vamos a explicar por qué lo juego en línea de varón para empezar creo que línea de varón tienes muchos matchup más favorables que la línea de medio al final creo que este campeón es bastante molesto contra campeones como el que tenemos enfrente una fiora por ejemplo y lo que tenemos que intentar hacer es muy sencillo es tirar el boomerang sobre la wave que impacten al rival si es posible la ida y la vuelta y después intentar darle dos básicos estando quietos y así con electrocutar pues fijaros lo que le hemos quitado de un sencillo combo si nosotros tenemos level 2 y él solo tiene level 1 podemos intentar con la tercera habilidad hacerle un poquito más de daño y meterle otro combo acercándonos a él pero solo tener cuidado con eso solo si le sacáis nivel porque si él es nivel 2 también probablemente te metas en un lío ¿vale? y ahora de todas formas es uno de los campeones que entre comillas no tiene tanta dificultad para enfrentar este matchup porque tiene un set de habilidades muy bueno es decir tienes la carga para acercarse a mí luego tiene el parry para bloquear mi combo entonces bueno en principio de los guerreros es uno de los guerreros que mejor se adapta a un matchup con Askar pero ya os digo que si os enfrentáis por ejemplo a un Renekton a una Irelia a una Raven a ese tipo de campeón los podéis reventar fijaros nos salta encima utilizamos la tercera para ganar distancia mientras le hacemos un poquito de daño le tiramos el prender tiramos el boomerang perdonad nos flaseamos para atrás aún quedaba el daño del boomerang de vuelta y nos llevamos la primera sangre bueno se ha venido un poquito aquí arriba Fioran pero nosotros hemos reaccionado muy bien así que bueno esto es habitual es habitual que si lo juegas bien en este tipo de matchups en la línea de verón puedas sacar la primera sangre y en función de la build perdón en función de cómo te vaya en línea también tendrás que hacerte la build yo sé que ahora mismo con esta primera sangre pues voy a poder tener impacto en los primeros minutos de partida y voy a optar por hacerme una build más parecida a la que os he enseñado de early mid game para intentar escalar pegar todo lo posible enfocado a intentar reventar la partida antes de que llegue a late bueno al final la fase de línea si optáis por jugar mucho más defensivo pues os compraríais la lágrima de mana y estaríais básicamente farmeando con la primera habilidad que no tiene mucho cooldown intentando pues dar básicos a los rivales cuando se acerquen o cuando puedas pero hay que tener cuidado fijaros porque en figura también nos hace bastante daño y tenemos que utilizar nuestro escudo de la pasiva para intentar mitigar su daño ¿no? venía Ukon aquí a la línea de arriba intentábamos con la tercera hacerle un poco más de daño pero nada se escondía en torre y no podíamos sacar mucho más es un campeón os voy a decir también que no esperéis en condiciones normales que acabéis una partida 10-0 no es fácil que empecéis una partida aunque la empecéis bien y acabéis una partida 10-0 por mi experiencia de más de 70 partidas y por mis estadísticas medias que he comprobado en mi perfil el KDA medio es decir de muertes kills y asistencias mira fijaros en esta jugada que él se placea muy bien y se esconde detrás de la ballesta pero ese podría ser un buen combo hago todo mi combo gano distancia con la tercera habilidad si es necesario me placeo y con la ultimate intentamos ejecutar al rival obviamente él va a intentar esconderse pero también hay un truco para cuando los rivales intentan esconderse porque mucha gente dice no es que la ulti es una mierda te la bloquean los minions las torres te la bloquean mucha gente bueno lo veréis luego más adelante pero bueno fijaros aquí intentamos matar a Fiora está muy tocada y debería divear a Kali pero no le llega a golpear me llevo yo el target de la torre y se acaba escapando Fiora un hit incomprensiblemente la verdad my back dice a Kali y bueno no pasa nada lo que se iba diciendo hay un pequeño truco que no sé si sabéis o lo habéis hecho o si sabéis que se puede hacer y es que cuando tú tiras la ulti estás a punto de soltar los disparos sabéis que tiene un tiempo de carga lo que puedes hacer es tirar la tercera habilidad y entonces tus balas van saliendo en tu trayectoria por lo tanto hacen muchísimo más difícil la posibilidad de esconderse de ellas porque es muy difícil corregir y sobre todo si no saben lo que estás haciendo mucha gente se cree que te vas a quedar quieto disparando y en el último momento haces un arco con la tercera habilidad y entonces tus balas hacen la trayectoria también de tu movimiento con lo que dificulta muchísimo que puedan esconderse detrás de un minion o de una torre y al final acabes llevándote la kill bueno importante siempre y lo digo es que creo que este es un campeón que es muy útil en teamfight es un campeón de pura teamfight a pesar de que no le pueda ir mal en fase de líneas es un campeón de teamfight se nutre de jugar junto con los compañeros así que siempre tenéis que intentar rotar al dragón a intentar llevaros al dragón obvio y si no pues a intentar forzar peleas porque en condiciones normales es un campeón muy bueno en este tipo de trifulcas de río pues tienes bastante movilidad con la tercera puedes intentar estar un poquito más agazapado para esperar a atacar a algún canalla que haya matado a algún compañero la ulti para repelar en fin es muy bueno este campeón en fase de teamfight lo iréis viendo en la partida y ya os digo al final sobre todo sin tener en cuenta que la pasiva de la W le resucitará la gente es increíble y te puede ganar games todo el resto y todo el kit de habilidades que tiene no son malos la verdad es que no son nada malos para hacer buenas plays en equipo siempre que podamos vamos a acudir a heraldos dragones etcétera y fijaros ahí está fiebra por la zona le cae la ulti de leona le tiramos la ulti pero a Cali se acaba llevándola aquí finalmente bueno nos llevamos heraldos fijaros mi maná estoy seco de maná por eso a mi muchas veces me gusta hacerme la lágrima para que esto no pase al menos no suele ocurrir cuando ya tienes cargada casi nunca te quedas sin maná sin embargo pues si no te haces la lágrima de verdad que es un campeón que gasta mucho maná bueno no sé si acabo antes de decirlo pero una de las cosas de este campeón más curiosas y lo he ido viendo por otra gente que me lo ha dicho también es que tu KDA de media normalmente no va a ser muchas kills pocas muertes como otro ADC como se espera de un campeón de estas características sino que más bien es un campeón que suele acabar las partidas 4, 6, 8 3, 5, 10 ese tipo de KDA que tienes pocas muertes o sea pocas kills alguna muerte tuya más bastantes asistencias pero aún así gana bastantes partidas ¿por qué? bueno pues porque al final es un campeón que es muy útil fijaros en esta jugada venía por el real se flasea le intento tirar la ulti pero aumenta la GTA a Brown igualmente por el prender acaba muriendo el real y fijaros intento matar a Brown se queda un hit no me lo puedo creer aquí intentamos acabar con él nos esquiva el boomerang y a un básico se nos va a escapar y obviamente llega el equipo se flasea Olaf y nos acaban matando ¿no? pero bueno hemos resucitado a un compañero creo con la muerte de real si no me equivoco así que ya le hemos empezado a sacar rendimiento a esa pasiva a esa segunda habilidad ir resucitando gente y ya os digo que puedes ganar partidas solo con eso o sea da igual que vayas 0-8 en línea que si tu equipo está aguantando la partida y llegas a late obviamente si tú vas 0-8 y el otro equipo lleva 30 kills y tu equipo lleva 2 pues obviamente no pero típica partida en la que a ti no te va bien en línea y a tus compañeros más o menos le van bien y están aguantando la partida aunque tú no seas útil en la gran mayoría de la partida solo con una segunda habilidad bien usada esa pasiva y resucites a 3 antes de un Nashor o en una pelea en una disputa por Nashor vas a ganar la partida casi solo por eso ¿no? entonces creo que merece la pena darle una oportunidad al campeón yo en las 10-15 primeras partidas que jugué con él perdí la gran mayoría creo que debería tener un win rate del 10% luego lo fui mejorando considerablemente a partir de la partida 10-15 cuando ya empecé a dominar al campeón y no sé cómo irá en general el win ratio que tendrá en general el campeón en Wildridge pero me genera bastante curiosidad ¿no? ahí fijaros Tix esconde detrás de la torre llega a los compañeros esto es un poco una liadita vamos a intentar ayudarle y ahí resucitamos a Kali veis que no hace falta que yo me lleve la kill simplemente con que yo participe en la kill de un canalla pues ya resucitamos a un compañero revive a Kali nos da las gracias y nos llevamos ese segundo Drake bueno aquí cuidado con esta jugada porque vemos que Wukorn entra yo entro también con todo siguiéndole y nos encontramos a medio equipo o a casi todo el equipo en ese arbusto acabo muriendo yo por seguir ahí a Wukorn tiene que flansearse esta jugada ha sido innecesaria totalmente ¿no? podíamos habernos banqueado pero bueno Wukorn decide entrar a Fiora yo le le acompaño y al final por la jugada se va bastante mal pero bueno el equipo finalmente saca la kill de Olaf así que bueno ha sido kill por kill y luego aquí está Kali pues haciendo a Kali cosas cosas de Akali luego una cosa muy importante es que tengáis medido de la tercera habilidad fijaros aquí me da un lagazo terrible tenéis que tener medido muy bien la tercera habilidad es de lo más importante ¿por qué? por varios motivos porque si te chocas con una pared la tercera habilidad se corta si te chocas con un campeón rival la tercera habilidad se corta entonces cuidado al utilizarlo al escapar porque si en tu trayectoria de giro te chocas con un campeón rival se va a cortar y te va a sacar ahí vendido así que siempre fijaros bien en la trayectoria en esos puntitos si te vas a chocar con algún objetivo o no eso es muy importante ahí me flashea para intentar darle la ulti pero fix lo bloquea muy bien es otra opción que tenéis también justo en el momento antes de ir a soltar la habilidad la ulti pues con un flash corregís y a lo mejor pilláis al al enemigo desconcentrado o esperando ya a recibir los shots y a lo mejor alguno le das pero bueno ya os digo que lo mejor que podéis hacer no siempre se puede porque a lo mejor no tienes cooldown es como os he dicho combinar la ultimate con la tercera habilidad creo que en esta partida en alguna jugada lo hago de momento no lo he hecho porque creo que no tenía el cooldown ahí con el real o no me he fijado por qué pero bueno ya os digo que es la mejor forma de evitar que os bloqueen los impactos de la ulti bueno vamos 2-2-3 ahora vamos a pulsear esta oleada aquí con Leona esta torre que deberíamos de tirarla sin problemas mientras el equipo se está peleando por arriba pues esta torre que no la vamos a llevar ahí está y nosotros acudimos ahí en la ayuda vamos a ver si podemos pillar ese real fijaros en el daño que le hemos hecho le voy a tirar la ulti pero llega Hugo y me lo me lo mata no sé si había mandado algún compañero real antes no 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 era canalla hay que tener yo aconsejo bastante que hagáis esa jugada esa que he hecho yo y es meter el combo completo y cuando veáis que ya tiene una vida bajita empezar a castear la ulti porque si hay un aliado de tu equipo puede que le dé algún impacto más y después con tu ulti acabe muriendo y es bastante probable que una vez que tú ya has gastado tu combo tu primera habilidad la pasiva incluso la tercera pues se te vayan a escapar y luego no puedas tarquetearlos o ya estén demasiado cercanos a una torre a una oleada y puedan bloquear vale entonces si tú la tiras antes pues probablemente no le dé tiempo a llegar a esconderse de esa ultimate fijaros en esta jugada ganamos distancia con la tercera habilidad y nos vamos a escapar porque se estaba liando ahí una gorda pero bueno a ese hola le hemos dejado bastante tocadito y pues si vamos a intentar tirarle la ulti fijaros ahí hacemos lo de la tercera para reposicionar un poco no muere de todas formas he saltado con la izquierda antes de soltar los disparos a lo que yo me refería no es exactamente a eso es a que tú estés moviéndote mientras disparas la ulti vale pero bueno puedes moverte con la tercera antes y que luego salgan los disparos o simultáneamente que vayan saliendo los disparos de la ulti mientras tiran la tercera bueno este diveo vamos a ver como sale me llevo yo el tarjet de la torre ese brown ahí a un toque va muriendo y nos vamos a marchar bueno han muerto 4 en esta jugada podemos hacernos incluso varón nasor estamos tocaditos pero yo creo que podemos hacernoslo además esas plantas van a salir enseguida ahí está y nos podemos hacer varón nasor bueno luego también oye es curioso que este campeón me guste tanto me divierta tanto y encima tenga un cierto aspecto similar al mío con esta skin no pero con la skin original y el pelo ese que lleva se parece un poco a mí bueno ahí ha muerto Bukur ha muerto Akali ha muerto Olaf también así que bueno tenemos varón nasor lo ideal es pirarnos hacer back lo que pasa que yo digo que uy cuidado parece que fiebraba la zona de Drake no sé si querrán hacerse el Drake vamos a comprobarlo no efectivamente no pero bueno como yo ya estoy más o menos bien de vida Akali dice Akzankarro y Mir bueno es lo que os digo va a ser raro que un campeón de estos te carrilé que un campeón como Akzankarro una partida como tal de ir 8-0 pero aporta muchísimo es que aporta muchísimo es un campeón que siempre se ha agradecido tener en el equipo ya no solo porque agresos existe gente sino porque ostras puede rematar a alguien que esté a un toque tiene bastante rango mucha movilidad es un campeón muy molesto y tiene buen daño hay gente que dice no pega nada bueno no pega nada para no pegar nada fijaros como le hemos dejado Solap en un momento luego ya entramos con la tercera gasteamos la ulti pero me la ha cortado Brown en el último momento con su ulti vaya mala pata bueno igualmente acaba muriendo Olaf nosotros vamos a aprovechar a pusear esta wave de aquí y nos vamos a la zona de abajo que está el equipo ahí peleándose fijaros la ulti casi la tengo ya otra vez tampoco es un cooldown demasiado alto ahí está se acaba llegando las kills Lucian y al final la diferencia con este campeón es entenderlo es comprenderlo y saber que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer ya os digo no esperes que en uno contra uno en condiciones normales contra un Lucian te vayas a poder ganar un uno contra uno a no ser que le saques mucho oro Lucian te va a reventar siempre o un Erreal probablemente te vaya a reventar siempre pero es un campeón muy bueno para perseguir cuando estás en situaciones de teamfight es decir si tú ves a un Erreal pues le vas a poder perseguir le vas a poder iniciar y si luego te hacen focus tiras la tercera y te escapas entonces no busquéis cuando estéis en teamfight o cuando estéis rotando por el mapa si veis a un Lucian o si veis a cualquier rival no intentéis el uno contra uno porque casi nunca lo vais a ganar lo que tenéis que intentar son peleas de equipo siempre intentad estar acompañados de algún aliado antes de iniciar sobre alguien incluso está muy bien para bailear iniciar con la tercera si luego te wieldes a Stonger también puedes entrar con la tercera te tiras Stonger luego que llegue todo el equipo fijaros aquí que bien persigue esa ulti que iba para la Fiora pero obviamente está JT a Brown igualmente está Brown bloqueando así que no creo que le diera aquí nos reposicionamos que intentaba pegar al Real estamos muriendo ahí madre mía como me he quedado ahí me voy a poder escapar finalmente bueno otra cosa muy guapa es que cuando consigues una asistencia tu tercera habilidad se restablece por lo tanto si estás en Team Fighting muere uno vas a poder perseguir a los rivales y si van muriendo cada nada vas a poder estar tirando terceras habilidades que pareces Tarzan por la jungla eso está bastante guay fijaros aquí ahora se estaba baqueando y este es el combo que nosotros decidimos hacer soltamos luego primero otra vez otro básico y lo matamos está a punto de matarnos pero pensar que es un hola nosotros somos una EFE es complicado pero bueno aquí en este punto de partida pues nos podemos permitir intentar ese uno contra uno y ahí he visto lo que he hecho tiro primera habilidad dos básicos cuando veo que viene a por mí la tercera le voy pegando mientras escapo y gano distancia le tiro la ultimate mientras me voy moviendo cuando se para para soltar los golpes de la ulti como son muchos impactos seguidos normalmente se te vuelve a activar la pasiva la pasiva no es más que cuando das tres golpes esa barra amarilla que tienes abajo pues se convierte en un escudo entonces tú puedes tirar en una mina pelea dos veces la pasiva porque se recarga bastante rápido entonces en esa situación con Olaf en la que le voy a impactar con la ultimate a cara perro como quien dice cuerpo a cuerpo él me va a estar pegando pues yo le voy a hacer bastante daño además me activa se va a activar voy a ganar un escudo y cuando salga de la ulti voy a poder hacer otra vez el combo de primera y dos golpes básicos así que es un boost de daño bastante fuerte del que es difícil que resista incluso un campeón como Olaf que depende como lo build suelen aguantar bastante bueno aquí me he venido un poquito arriba tengo que salirme con el flash tenemos una ulti un poco disuasoria también no vamos a sacar gran cosa pues parece que en esta partida creo que no hago lo de la ulti y la tercera pero ya os digo que es una de las mejores formas que hay para evitar que se escondan detrás de un minion o una torre lo que tú tienes que hacer es cuando esté a punto de empezar a soltar los disparos tiras la tercera y los disparas en el aire bueno aquí ya con el buffo de Nashor esta partida que no la vamos a llevar y otra más ¿no? otra más bueno mis números mis cifras creo que no han sido muy llamativas obviamente no pues no nos hemos cargado a 7 personas no hemos hecho nada demasiado alucinante pero si que hemos resucitado a ciertas personas en momentos que podían ser importantes tampoco demasiado la verdad que en esta partida al estar dominada tampoco ha sido relevante la segunda habilidad pero bueno ahí ha estado el game vamos a ver el daño que realizo fijaros hemos pegado 25 500 que realmente es pues casi lo que ha pegado a Kali o lo que ha pegado Lucian si nos fijamos iban bastante fuertes de hecho ellos no sé cuánto iban pero bueno creo que iban fedeadillos la Kali se ha llevado el MVP 12-4 con 17k de oro el Lucian iba 9-2 con 15k de oro y nosotros bueno con solo 3 asistencias y menos oro que ellos pero prácticamente hemos pegado lo mismo así que bueno pues esta ha sido la partida de Axan jugando con este nuevo campeón con esta nueva skin también que está bastante chula del actual top 1 bueno no sé realmente si ahora me habrán adelantado la verdad que no lo sé pero bueno anoche cuando me fui a dormir era el top 1 de la región me apetecía traeros este vídeo porque creo que es un campeón que está siendo un poco maltratado por los jugadores normalmente te metes en ranked y todo el mundo es ok ya hemos perdido la partida por tener este campeón y yo digo bueno realmente ya tengo un winrate muy superior a otros campeones con los que juego bien entonces bueno supongo que es práctica la gente se lo juega sin tener ni idea y eso es lo que puede que le esté perjudicando pero de verdad sin hacer grandes partidas no vas a sacarte muchos MVP eres un jugador de equipo un campeón de equipo que aportas cosas no eres el típico killer no eres el típico MVP pero os aseguro que si lo manejas bien vais a ganar muchas partidas con este campeón así que nada lo dejamos por aquí muchísimas gracias a todos por haber visto el vídeo tenéis recordar en la descripción los enlaces de mis teléfonos y los enlaces de mis redes como mi canal de Twitch donde hacemos directo todos los días recordar darle un like al vídeo si os ha gustado y suscribiros nos vemos en el próximo vídeo chao chao